Sonar a Emanero, La Conga y Antonio Ríos, adicto. Vamos a ver qué tal se hace juntos, así que nada, vamos. Y yo que estaba solo, te vi bailando para mí, tu silueta me llama y yo caigo de nuevo en el juego de la tentación, dulce sabor a coco. Ay, entro bien. Él debe ser Antonio Ríos, la más segura, o me estoy confundiendo, a ver en los comentarios, en el en vivo pongan. Ese es manero, el manero me suena. Yo, bueno, no es que escuche a full, escucho música urbana más que nada, pero de maneras conocidas o me estoy confundiendo. Creo que a mí también me suena todo. Que sabes cómo curarme el dolor, pero también sabes cómo hacerme mal, y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar, cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar. Pero la interpretación que le metió es todo criminal, se nota que hay experiencia, definitivamente. Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregarte el alma, me destrozaste por dentro, hasta dejarme sin nada. Me rompiste todo el cuerpo, pero no pudiste con mi alma, no voy a darte más tiempo, fuiste una droga muy cara. Bien, bien. Tiene un buen uno de los años para actual, comercial, su voz. ¿Te acuerdas lo que yo te decía en una canción que te decía que fuera algo así? Algo así. No, pero está bonita la presentación. Sí, está chévere. ¿Te acuerdas lo que yo te decía en una canción que te decía que fuera algo así? No, 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 no. El sabor, ¿no? El sabor como de la cumbia, la cosita. ¿Cómo se llama ese tipo de cumbia? Esto es cumbia, esto no es cuarteto, cuando esto es rápido, claro, es como una cumbia. Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar, cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar. Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregarte el alma, me destrozaste por dentro, hasta alejarme sin nada. Me rompiste todo el cuerpo, pero no pudiste con mi alma, yo voy a darte la parte de mí, me gusta. Me encanta. ¿Has tiempo? Fuiste una droga muy cara. Es manero. Ahí va. Vamos a la conga. Junto a Antonio Ríos. ¿Qué rumba, papá? Ya no te quiero en mí, te robás de mi vida. Pero me gusta, es que está muy buena. Me gusta. Como dice algo de que le rompió el corazón, hay mucha gente que se va a identificar con este tipo de letras Porque siento que son las letras que más la gente le gusta Desamor, esas cosas ¡Qué chévere! Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación ¡Uf! ¡Qué buena! Me gustó, me gustó, me gustó Oye, pero tiene un montón, todos sus oídos son así, mira qué loco ¡Qué bueno está! Con migrantes... ¡Qué chévere! ¡Qué manero tiene buenos temas, mira! Me gustó, me gustó, estuvo muy buena Oye, estuvo duro, este temita me gustó bastante Siento que tenía mucho feeling la canción Y siento que cada uno le aportó diferente cosa ¿No? Sí, todo Porque todos cantaban súper bien, es imposible negarlo Todos cantaban súper bien y aportaron algo al tema, o sea, todos los tres Y lo compactaron bien, me gustó Estaba muy buena, muy buena la canción